Muy bien, hasta ahí nos vamos en el programa y ya está con nosotros Laura Raffo, economista Laura Raffo, bienvenida. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Semanita, por favor. Has estado muy demandada esta semana. Me he paseado por todos los programas. Vanita Astori te ha hecho trabajar. ¿Cómo me hace trabajar Astori? Realmente, soy parte de su equipo a esta altura. Yo creo que si fuiste alumna, la Astori le tiran dardos. No, no, yo le tiro dardos, fue un gran profesor. Ah, es cierto que fuiste alumna de él, sin duda. Le tengo mucho cariño. Esta semana estás dando más declaraciones vos que él. Claro, sí, sí. Astori anunció y se guardó un poco. Claro, y fue Laura a explicar todos. Después aparece un poquito, manda algún otro. Vos, Laura, has estado al firme. Al firme. Bueno, sí, esta serie de medidas, este paquete de medidas que anunció el gobierno para mejorar el déficit fiscal en 500 millones de dólares, realmente ha sido muy comentado, disfrutó críticas de la oposición y también el rechazo del PIT-CNT. Y en la calle, bueno, esto es así, que todos los días todo el mundo está hablando de esto, especialmente además de esta medida de afectar el IRPF, de aumentar. Yo creo que el aumento del IRPF fue como lo que más generó indignación en la gente. Lo que bajó a la calle automáticamente. Esa sensación de, che, me están metiendo la mano en el bolsillo para pagar un desorden que no hice yo. Es como esa sensación que quedó, ¿no? Habrá parte, verdad, parte no, pero por lo menos eso es lo que... Bueno, hubo hasta cacerolazos en algunos barrios. Hubo todo. Y las redes sociales ardían también, ¿no? Exactamente. Y esto se podría haber evitado, Laura, de alguna forma. Yo creo que, llegado al punto en que estaban las cuentas públicas hoy, un ajuste había que hacer. El problema es que si se hubiera actuado antes, no llegábamos a como estaban hoy. Es decir, durante muchos años, el gobierno uruguayo recibió ingresos superiores a los que venía recibiendo, porque recaudaba muy buenos impuestos porque eran las épocas en las que nos iba bien, los exportadores vendían más, el comercio interno vendía más, la gente tenía trabajo, había más cotizantes en el BPS, hubo muy linda recaudación durante mucho tiempo y hubiera alcanzado ese momento para, aún pagando todos los gastos que había que pagar, sueldos a funcionarios públicos, pasividades, FONASA, planes sociales, aún así se podría haber ahorrado. ¿Y qué se hizo con ese dinero en vez de ahorrarlo? Sí, no se ahorró, se aumentó el gasto, el gasto creció de manera más rápida de lo que crecía la economía del país. Y por eso se produce ese desfasaje, es como cuando en tu casa estás recibiendo un sueldo y te entusiasmas, le haces una mejora en la casa, después metes un viajecito, después haces, digo, cosas que pueden ser muy bien vistas también, como, bueno, che, mirá, a tu hijo que tiene asma le haces una atención especial en salud, que también te sale una plata, y bueno, entre todo eso, no te vas dando cuenta, o sí te vas dando cuenta, porque deberías darte cuenta, vas gastando más de lo que te está entrando, empezás a endeudarte, como se endeudan los gobiernos, cuando gastan más de lo que tienen, pero llega un momento, si vos no aflojas con ese ritmo de crecimiento de gasto, obviamente las cuentas no te cierran. Acá se habla de 500 millones de dólares, pero esto es un cuarto del déficit fiscal total. Claro, hoy el déficit fiscal, la plata que nos falta para, después de que nos entra todo el dinero de impuestos, pagamos los sueldos a los funcionarios públicos, las jubilaciones, las transferencias, a las AFAP, al FONASA, hacemos las inversiones, pagamos los gastos operativos del Estado, ahí quedamos en cero, pero después hay que pagar los intereses de la deuda que Uruguay tiene, que ha contraído todos estos años por gastar más de lo que tenía, y ahí nos faltan 2.000 millones de dólares. Que hay que ver de dónde salen. Con ese numerito nos dejas sin aire. Igual, ¿cómo cuesta que digan ajuste fiscal? Consolidación fiscal. Sí, se le ha dado varios nombres esta semana. No, 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 esto es increíble, es un ajuste sin lugar a dudas, aparte lo decían en la conferencia de prensa, se suben los impuestos, se recortan los gastos, si eso no es ajustar, ¿qué es ajustar? Vamos a repasar la noticia, las distintas declaraciones de esta semana, y a la vuelta lo seguimos comentando. Adelante, por favor. El ministro de Economía, Danilo Astori, divulgó hoy el paquete de medidas para mejorar las cuentas públicas que precisan recaudar 500 millones de dólares más a través del aumento de impuestos y el recorte de gastos. Para poner un poco en perspectiva esta cifra, 500 millones de dólares es, por ejemplo, lo mismo que perdió un CAP en 2014 y 2015 sumados. Eso es lo que hay que mejorar con este ajuste. Ahora estoy viendo al gobierno que están subiendo una apuesta, no tenemos a Tabaré Vázquez con una mochila, la mochila es mojica. El presidente Vázquez dijo que los cambios tributarios representan los compromisos asumidos por el gobierno. Algunos se van a ajustar para que paguen más quien tiene más. El reto de la población va a tener también una rebaja impositiva, dos puntos se va a rebajar el IVA para toda la población. Las medidas tributarias de mayor alcance en la población son el incremento en la franja del impuesto a los sueldos y a las jubilaciones. En promedio, todos los efectos sobre el IAS es de 0.3% respecto a sus ingresos. Nuestro país es uno de los que tiene mayor peso impositivo en toda América Latina. Somos el cuarto país con mayor peso de los impuestos cuando lo medimos contra lo que produce el país. El 60% de la población de Uruguay no paga impuesto a la renta. El 80% del efecto de incremento del impuesto a la renta personal recae exclusivamente sobre el último decimo. Una de las medidas claves es el aumento en el IRPF de los salarios que superan los 33.000 pesos. En definitiva, tiende a ser una medida de más achique. Asumir el ajuste por el lado del IRPF, principalmente salarial, sin tal vez tomar las medidas de fondo que permitan ganar a la gran riqueza de este país, evidentemente que nos genera una posición crítica. El PITS en el tele puso fecha, 29 de junio. Si no se pone de acuerdo con el gobierno, estamos hablando de un paro general de 24 horas. Desde la oposición se entiende que los integrantes del gobierno mintieron durante la campaña electoral y lo siguen haciendo respecto a la baja del IVA. Durante años le estuvimos diciendo al gobierno y al gobierno anterior que había que actuar con otra austeridad, con otro control, y el gasto fue un disparate. Y uno le pide a los ministros que por lo menos no se equivoquen en la previsión. Y se equivocaron feo. Un traslado de costos es lo que es el agujero de acá, que está atrás de esto. Hay una mentira por parte de los principales dirigentes del gobierno. Mintieron hace un año y medio cuando dijeron que no iban a aumentar la carga tributaria. Vázquez, Astori, Sendik, Mujica. Pero además siguen mintiendo. Porque anuncian como que van a bajar dos puntos el IVA y en realidad es para las compras en tarjeta. Va a subir el comercio al precio para pagarle al dueño de la tarjeta, al propietario de la tarjeta, al emisor. Entonces al destinatario no llega. Durante la pasada campaña electoral, Tabaré Vázquez, Raúl Sendik y Danilo Astori hicieron hincapié en que no habría aumento de impuestos. No va a haber aumento de la carga impositiva. No vamos a generar nuevos impuestos, salvo del impuesto a primaria para las grandes extensiones de tierra. No va a haber nuevos impuestos. No vamos a aumentar la carga tributaria en relación al producto. No va a haber más impuestos. No, me cierra. Va a haber más impuestos. A mí no me cabe la menor duda. Y eso no va a aumentar impuestos. Otro van a pagar menos. Es aumentar impuestos, pero no son impuestos nuevos. Yo había dicho que no iba a haber nuevos impuestos. Pero que no iban a aumentar. No. No va a haber aumento de la carga impositiva. En realidad lo que el presidente dijo fue que no establecería nuevos impuestos. A mí sinceramente me parece que donde hubo una mentira fue en las últimas 48 horas. Donde Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Raúl Sendik dijeron nosotros en la campaña dijimos que no íbamos a poner nuevos impuestos. Estamos aumentando. Cuidado, que esta es una propuesta global que no solamente habla de impuestos. Lamentablemente empezó la discusión por el tema de impuestos con una publicación en un órgano de prensa el sábado anterior antes de esperar a que se presentara el paquete en concurso. Reconozco que en las actuales circunstancias estamos viviendo una realidad distinta. Muchos análisis que hicimos en condiciones muy diferentes del país, la región y el mundo, hoy no lo podemos hacer. Todos les avisamos que lo que iba a pasar con la economía mundial y cómo nos iba a afectar. Se lo anunciaron todos los economistas locales. O mintieron o son unos ineptos. Imágenes anoche en el festejo del viejísimo segundo aniversario de Asamblea Uruguay. Astori cantó y bailó al ritmo de la murga palta y re. Si vas a aumentar los impuestos, no salgas a la otra vez a bailar. Pero tendría que haber tenido una conducta un poco más sobria. Exactamente. Mientras tanto, el presidente del Banco Central dijo que el ajuste anunciado por el gobierno es moderado. Opinó que no tendrá impacto significativo en el consumo. El economista Ignacio Mungo dijo que el aumento del IRPF es innecesario y afecta el consumo. Opinó que podría alcanzarse el mismo resultado con la reducción de gastos superfluos. Para ir a un ejemplo bien concreto, hoy los empleados de ANCAP tienen una mutualista interna exclusiva para funcionarios de ANCAP. Cuando hoy igual tiene un sistema integrado nacional de salud que perfectamente podría atenderlos también. Esto se podría haber evitado si no se hubiera hecho la fiesta de todos estos años. El despilfarro, 30.000 puestos nuevos en el Estado, etcétera, etcétera. Paremos la compra de autos último modelo, que cuando uno anda por el Uruguay y por la ciudad y no para de ver autos con la chapa oficial por todos lados. Paremos la compra de un avión de un millón de dólares, un millón y medio de dólares. Bajémonos partidas. Sé que con eso nos vamos a tapar mucho, pero vaya si es un mensaje de solidaridad. Así, ¿se puede bajar el suelo de los legisladores? Constitucionalmente no se puede, creo que el senador Bordaberri lo debe saber. Aumentemos el impuesto que pagamos los legisladores, que no nos toca el sueldo. Porque no puede el que no quiere. No se abrace su sueldo. Porque nosotros no ganamos 30.000. Ganamos 120.000 más 100.000. Ganamos más de 120.000, 120.000 es el líquido. Este tipo de propuestas demagógicas es lo que demuestra por qué algunos resultados electorales. Vamos a ver un sueldo de 35.000 pesos. Por aumento de tasa, le corresponden 48 pesos más de pagar del IRPF. Por disminución del IVA, te me acuerdas bien en el supermercado y en servicios públicos. Están sacando deducciones a ti. ¿Puedo terminar? Están poniendo fijas las deducciones. En eso viene en el paquetito y no lo dicen. Bueno, hay sectores del Frente Amplio que van a plantear cambios a las propuestas impositivas planteadas por el gobierno. Por ejemplo, se pretende engrabar a grandes empresas y reducir el IRPF a los salarios médicos. ¿Cuáles son las noticias complicadas? Bueno, la primera es el aumento del IRPF, sobre todo las franjas más bajas. La población también salió a quejarse caceroleando contra estas medidas económicas. En realidad, esta convocatoria incluyó a los barrios Positos, Parque Valle, Buceo, Punta Carretas. Sobre todo es en los barrios donde el sueldo llega a lo que le van a sacar. Ahora, con un celular, uno puede tener una aplicación y escuchen. Ah, caceroleando con una aplicación. No, no, no. Puedes elegirle la olla, digamos. Depende del enojo. No, pero el enojo implica el sacrificio de romper una olla. Las buenas noticias es meterle la mano a la caja militar que genera un déficit por periodo de 400, 500 millones de dólares. Que haya que castigar a la caja militar, haciéndole pagar negocios rubinosos que el país ha hecho. Decimos que hay solo dos alternativas, incapacidad o mentira. ¿Qué tenemos que hacer cuando no nos damos cuenta de que la región y el mundo están complejos, pero Uruguay sigue teniendo elementos de solidez en su economía? El ministro de Economía reconoció que el aumento impositivo contradice sus promesas de campaña. Lo dicho, dicho está. Esa es nuestra intención. Lo era cuando lo dijimos y lo sigue siendo ahora. Pero esta consolidación fiscal es absolutamente inevitable. ¿Cómo es que nos dijo a Toli? Consolidación fiscal. Consolador fiscal. Lo único debo para decirle a Toli en forma de reproche es, Toli, vístase los ojos, por favor. Para que nosotros podamos seguir recibiendo esa tranquilidad de parte de Toli y no esa incomodidad espantosa que nos está transmitiendo ahora con los ojos desnudos. El primero de enero de 2017 comenzará a regir la reforma anunciada por el ministro de Economía siempre y cuando la rendición de cuentas se apruebe sin cambio. Bueno, ahí teníamos un poco. Al verlo todo junto, creo que más de uno quedó con la cena atancada. Pero en fin. Laura, ¿cómo va a afectar esto a los distintos sectores sociales? Yo creo que más allá de cómo van a afectar estas medidas, está bueno que nos acordemos cuando empezó el ajuste. El ajuste empezó el año pasado. Porque no sé si ustedes recuerdan, pero probablemente sí, porque lo tienen que pagar todos los meses. Puedo asegurar que lo recuerdan. Que subió aproximadamente un 10% UTE, OCE. Las tarifas. El teléfono. La hablaba. Internet subió un 17%. Es decir, ya empezaron a aumentar las tarifas y eso afectó a todos los sectores sociales. Todos pagamos más tarifas. Después se había tomado una medida más que ajustaba algunos temas del impuesto a las ganancias que pagan las empresas, el IRAE. Y ahora sí viene este ajuste o consolidación fiscal, como prefieran llamarlo. Darwin lo llamó distinto. Darwin le puso un mote más entretenido, ¿no? No para Darwin. Pero bueno. Darwin, ¿cómo nos vas a reír? Por favor. Bueno, pero más allá de los distintos nombres. Yo creo que lo que más molestó a la gente es lo del aumento del IRPF. Y cuando decimos, bueno, hay un montón de gente que es cierto que no va a haber... Ese fue un aumento manejado por el gobierno. Hay un montón de gente... Porque es cierto que hay unos 700.000 uruguayos, que es prácticamente el 60% de los uruguayos que trabajan, que no pagan IRPF y por lo tanto no van a pagar más IRPF tampoco. Pero el tema es que cualquier uruguayo que gane en términos nominales, en términos brutos, es lo que está arriba en el recibo de sueldo, ¿no? No lo que llega a la mano. Cualquiera que gane más de 28.000 pesos va a pagar más IRPF. Porque no solo se aumentaron las franjas del impuesto, no solo se aumentó la tasa del impuesto, sino que además se hizo otra cosa, que es que a vos en el recibo de sueldo, cuando te calculan IRPF, podés deducir otras cosas que te descontaron del sueldo. El BPS, el FONAS... Y eso se afectó también. Y eso se topió, podés deducir menos que antes, en menor porcentaje. Entonces, si ganas de 28.000 pesos nominales para arriba, vas a pagar más IRPF. Nominales. 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 En realidad no es una buena noticia que muchos no paguen o tengan este aumento, porque en realidad es porque los sueldos no son... Son muy bajos. Claro, no son altos. Tenés 700.000 uruguayos que están ganando menos de 20.000 pesos nominales, es poco, la vida está cara, la inflación está en el 10%. Estos no son los únicos impuestos que se pagan. Ni qué hablar. Y por eso como que han llegado tiempos de mayor conflictividad laboral, ¿no? Ya veíamos lo que fue la reacción del PIT-CNT, y hay una suma de factores. Todos nos damos cuenta que el mercado laboral está más frágil, ¿no? Sí, sí. Tenés gente alrededor que capaz se ha quedado sin trabajo, la gente está preocupada porque antes los aumentos de sueldo por consejo de salarios le daban no solo para cubrir la inflación, sino un poquito más. Claro. Ganadas fuera adquisitivo. Bueno, hoy por hoy están alcanzando solamente para cubrir la inflación, la inflación es de más de 10% anual, hay pérdida de puestos de trabajo, el año pasado se perdieron 28.000 puestos de trabajo en la economía uruguaya, está previsto que este año se pierdan más puestos, y si a todo esto le sumás además el aumento de la carga impositiva para el bolsillo del trabajador, obviamente que va a haber más conflictividad, ni qué hablar, ¿no? Ya se anunciaba el paro de 24 horas por parte del PIT-CNT. Ahí está. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche, que seguro va a tener una opinión sobre este tema, ahora se la vamos a preguntar. Decíamos al principio, es un hombre que pisa fuerte, que no anda con chiquitas, opina y opina bien fuerte cada vez que lo hace. Es un referente histórico del movimiento sindical uruguayo, empleado de la Fábrica Nacional de Cervezas desde hace 39 años, y lleva 34 como dirigente del sindicato. De hecho, es el presidente de la FUEB, de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Vamos a recibir a Richard Riggs. Adelante. ¿Cómo andas, Richard? Buenas noches, Richard. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, Barro. Bien. Nervioso. Ahí es lo que te pone nervioso. Me imagino la batería de preguntas y no estoy... Bueno, las primeras tienen que ver un poco con lo que estábamos hablando, con lo que está pasando ahora. ¿Qué opinión tenés de este ajuste? ¿Mintió el gobierno? Tengo una opinión contraria. El ajuste en sí, me parece que, con un déficit de casi cuatro puntos y una herencia de tres y medio del último gobierno, tenían que haberlo realizado más gradualmente desde hace un tiempo más largo, ¿verdad? Para que no fuera un impacto tan contundente, todo junto ahora. Tampoco soluciona el tema del déficit fiscal. Sí, ¿no? Estábamos diciendo que es cuatro veces mayor de lo que se va a tapar ahora. Después ya ha habido una... Creo que la información... La salida pública del gobierno es mala. Es mala. ¿Comunica mal el gobierno? ¿Eh? ¿Comunica mal el gobierno? ¿Por qué el presidente y el vicepresidente desdiciéndose respecto a lo que habían dicho en campaña? Yo creo que comunica mal porque me parece que en el fondo me da la sensación que generan más confusión, pero generan también... Rechinan la gente que no le hablen claro. Que insistan que no hay un nuevo impuesto. A mí no me importa que no haya un nuevo impuesto. Estoy hablando del que hay que me lo aumentaron. Entonces, ya me embroma y económicamente el que tengo. Si no hay nuevo impuesto, mejor. Pero, entonces, como que es un paliativo. Bueno, no te quejes, porque yo no te puse nuevo impuesto. Sí, porque el que tengo... ¿Cómo no vamos a aumentar la carga tributaria? ¿De algún modo esto termina siendo? Claro, fue una promesa... Teniendo claro que tenías un 3 y pico por ciento de déficit fiscal, me parece que fue muy apresurado haber hecho esa promesa electoral. Pero bueno. Y hay un elemento que se ha dicho que yo no comparto. Yo creo que pega en el consumo. Y pega fuerte en el consumo. Mucho más que la quita de 350 millones de dólares del mercado. Porque, salvo que algo vaya para los ahorros, el resto es consumo. Pega fuerte en la sensación térmica. La gente, en todos los sectores, hay una caída importante o una meseta en lo que significa el consumo. En algunos casos, como en el gremio en el que yo participo, la caída es importante. Entonces, la gente se retrae, tiene miedo, encuentra que, bueno, qué sorpresa tendrá el lunes que viene. Entonces, eso quita consumo. No solamente quita el consumo real de los 350 millones de dólares que no van a estar en el mercado. Si no, resguarda otro poco que había en el bolsillo por las dudas. Entonces, creo que los aumentos de impuestos de ese tipo... Yo soy una persona que... Cuando el ajuste, cuando la reforma tributaria, yo decía, yo no discuto el porcentaje. Porque discutir el porcentaje del impuesto, yo quiero discutir cómo retorna ese impuesto. Acá se comparaba... ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se gasta? Claro, cómo retorna la sociedad ese impuesto que yo pongo, cómo viene. ¿A qué servicio recibo? La calidad de los servicios. Viene educación, no viene. Yo escuchaba algunos... Porque acá se llenan dos tribunas, ¿no? Bien ultras, ¿eh? El que defienda a ultranza el ajuste del gobierno, el oficialismo puro y duro, y después los que siempre critican porque está bueno criticar. Entonces, yo escuchaba que... Bueno, pero... ¿Por qué se enojan si en otros países, en el primer mundo, pagamos más impuestos que aquí? Sí, pero el retorno que tiene la sociedad. Los países nórdicos, por ejemplo, con un impuesto mayor que el nuestro, tienen solucionado el tema vivienda, el tema... El tema... Educación, salud, educación, seguridad. Entonces, creo que... Más que discutir el porcentaje que rechina y pega, deberíamos de preocuparnos de exigirle a los gobernantes que retorne el impuesto con mejor servicio. Claro. ¿Cómo tendrían que haberlo comunicado, Richard? Que sos crítico de cómo se está comunicando el gobierno. ¿Qué tendrían que haberle dicho a la población para no generar este rechine? La verdad... ¿Y cuál es la verdad? La verdad, heredamos 3.5 de déficit fiscal. Habría que investigar cómo se llegó a ese 3.5, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo pago como contribuyente. Lo que quisiera que me garantices, o por lo menos me dieras una idea, de que no se vuelva a repetir ese gasto. Gastaste más de lo que entraba. Bueno, no lo vuelvas a hacer. ¿En qué lo gastaste? Entonces, en ANCAP. Bueno, no gastes más eso en ANCAP. Porque si seguimos viendo otras cuestiones, capaz que el déficit es mayor. Entonces, yo quisiera saber cómo se llegó a ese déficit. Porque después lo tengo que pagar yo. Entonces, creo que hay que comunicar la verdad. Esto está, hay que pagar, hay que sanear las cuentas. Es muy importante para Uruguay bajar el déficit fiscal. ¿Verdad? Que nosotros tengamos un saneamiento en las cuentas hacen que el dinero que nos prestan tenga una tasa más baja. Por lo tanto, también contribuye a no generar más déficit en el país. O sea, había que hacerlo también. Si no se hacía, era peor, digamos. Les pregunto a ambos. Y no se puede salir a decir cumplimos, no pusimos nuevo impuesto. La verdad, muchos vimos que, vean, está tomándome el pelo. No es necesario un nuevo impuesto. Estamos hablando del que está. Claro. Entonces, después, si es poco, si es mucho, si la franja A, la franja B, son dos pesos. El tema es el impacto en la sociedad. Hay una sociedad que tiende a rechazar, ¿verdad?, los comunicados que vienen del gobierno. Es así. Porque se generó una situación colectiva a partir de ANCAP que fue muy maltratado. Pues, si, a partir de ahí cualquier cosa que comunique el gobierno no se toma bien. A mí me da esa sensación. Porque si uno ve los resultados que hay en defensa de ANCAP, tanto en la bancada de senadores, el plenario del Frente Amplio, actores del oficialismo que han salido a respaldar, la inmensa mayoría de la población tiene otra opinión. Entonces, cuando uno dice, bueno, está bien, defiéndenlo de ellos, pero me siento en la otra vereda, todo lo que provenga de allí va a tener, desde mi punto de vista, lo van a mirar cuatro o cinco veces. Creo que fue mal comunicado. Creo que el déficit fiscal está y hay que solucionarlo. Y lamentablemente tenemos que pagarlos todos. Lo que pasa cuando decimos todos tiene que ser con mayor equidad. No al salario exclusivamente porque tanto el que gana 20.000 como el que gana 300.000 es su salario. Si gana 300.000 es porque estudió, porque es un buen laburante, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo tienen que tocar a él? Se podía ahorrar más, viste que de esos 500, 150, Laura, ayúdame, es para... Del ajuste, 350 van a provenir del aumento de impuestos y 150 de reducciones de gastos. Yo creo que hay que meter la mano a la reforma del Estado. Hay un Estado pesado, casi paquidermo, costoso, no estoy hablando de los puestos de trabajo, no estoy hablando. Quedarán igual, quedarán menos, quedarán más. Es la eficiencia que necesita el mercado. Hay que entrar ahí como sea. Y las compras. Pero han tratado de entrar y no se ha podido. ¿Qué pasa, Richard? Para mí no es una... El que tiene gestión tiene que hacer gestión. Que consensúe, que llegue a acuerdos, que hable con los sectores sociales, sindicales, está todo bien, pero una vez pasado todo el cernil, ¿verdad? De los comentarios, de las opiniones, hay que actuar. Hay un Estado que realmente hay que mirarlo de cara al siglo XXI. Es un Estado del siglo XIX, pesado como la mitad del siglo pasado, que hoy sigue viticoreando. ¿Qué dirían los sindicalistas del sector público si te escuchan esta noche? Y yo creo que yo estoy de acuerdo con la reforma. y de seguida dice, bueno, hay que echar la mitad. No, no, capaz que hay que aumentar la dotación. Yo no estoy hablando de lo que estoy diciendo que tiene que ser eficiente. O sea, la reforma del Estado va solo por el lado de la eficiencia. Es que yo quiero un Estado eficiente. Con la eficiencia baja costo. Lo mejorás productividad. Lo hacés realmente más ágil. Es un Estado muy... A ver, todo el mundo sabe, vos, Populi, los proveedores del Estado lo fajan al Estado porque cobran el año del golero. Entonces, si fuera eficiente y cobraran en fecha, los precios serían más bajos. Eso lo sabe todo el mundo en el país. Por lo tanto, creo que ahí hay un dinero para meter mano. Después están las grandes superficies de zona franca que habría que revisarlas porque tuvieron ya su primavera larga, extendida en el tiempo, que no pagan ningún tipo de tributo. Entonces, hay que pagar la reforma, la déficit fiscal, hay que pagarlo. ¿Lo tenemos que pagar todos? Paguémoslo todos, pero todos, no solamente los asalariados. Bien, ayer el PITCNT presentó un paquete de medidas y cambios a esta reforma en el impuesto del IRPF. Si le contestan que no, seguramente se haga ese paro que habían anunciado para el 29 de junio. ¿Cambian algo hacer el paro? ¿En algún momento te pronunciaste en contra de algunos paros? ¿Son necesarios? ¿Cambian algo? Sí, para mí el paro no la tiene que utilizar en el momento que necesita esa herramienta. Paro sí, paro no, es de acuerdo a las circunstancias. A mí me parece totalmente legítimo que los trabajadores manifiesten con el paro, con el paro de actividades, que es una herramienta legal, legítima, el rechazo a que una vez mal le toquen el bolsillo. No importa que sea la última franja, no interesa. Es conceptual el tema. Hoy tocaste allí, la próxima vez tocas más abajo. Entonces, creo que, sí, sí, yo voy a, en la federación vamos a votar el paro general de 24. Del 29, ¿no? Está planteado el 29, hay una serie de negociaciones. Ojalá que el paro no se tenga que realizar porque, bueno, se recogió. Ahí también hay otro tema, ¿verdad? ¿Por qué no se hizo una ronda primero de consultas? ¿Crees que es posible que recojan las consultas? Que cambien. Lo vimos como muy firme al ministro comunicando. Yo también lo vi muy firme el 24 de agosto cuando pusieron los servicios esenciales en la educación. Sí, es cierto. Y al 28 la levantaron. Sí. Yo creo que el sentido común tiene que llevar, a mí me parece muy bien que rectifiquen y den un paso al costado. Eso lo pone en un buen nivel de relación que una persona reconozca y den un paso atrás. Lo que creo que la próxima vez consulten, por lo menos consulten, busquen opiniones de los sectores sociales, empresariales, políticos, y después resuelvan y apliquen. Ahora, hicieron al revés. Tiraron el tema públicamente y ahora empiezan la... No, me parece que no está bien, pero bueno. Lo cierto es que más de uno va a tener que ver cómo organiza su economía también doméstica y para eso seguramente Laura les va a servir mucho tu libro, tu último libro, tu primer libro. Salió en el momento ideal. Ya se agotó la primera edición. La economía al alcance de todos claves para entender cómo afecta tu vida y tu bolsillo realmente está escrito como habla Laura siempre, cómo comunica a ella, que es muy claro, muy específico y bueno, decía esta, como decía Nole, se agotó la primera edición. La verdad que estoy feliz, feliz, amigas. Felicitaciones, sí. Bueno, ¿cuál se viene la segunda? Se hacía 15 días. La segunda está llegando a las librerías entre lunes y martes, ya tenía gente que me estuvo llamando por Twitter diciéndome, che, no conseguí el libro. Bueno, entre lunes y martes ya está de vuelta, hay librerías que todavía lo tienen, algunas en las que se agotó, pero la verdad que estoy hoy más que nunca de cabecera. Digámoslo, justamente no está enfocado a economistas, a pares tuyos, sino que está enfocado a todos nosotros, a los que no entendemos de economía. Ahí está, que tiene que tomar decisiones en su vida cotidiana, ya sea familiar o ya sea para la vida laboral y que tiene que entender qué es lo que está pasando y decodificar las noticias económicas hoy más que nunca. Muy bien, acá lo tienen, la economía al alcance de todos, ya saben, la semana que viene está de vuelta por ahí. Acá tenemos uno, Richard, ¿lo leíste? ¿Lo vas a tener que leer? Richard, me lo comentó un amigo común. Ah, tenemos un gran amigo común. lo comparte con ese amigo. ¿Te llevó uno, Richard, o no? ¿Te llevó un libro? No, no me llegó. Le voy a hacer. ¿Se lo quedó el amigo común? Sí, se lo quedó. Me parece que no. Laura, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Sonríe. Por favor.